¿Cuál es el impacto del asesinato de Isaac Rabin? ¿Cómo ve usted estas perspectivas? ¿Esto es así? ¿Qué futuro puede tener? Sí, sí. Bueno, el futuro ya le dije, pero hablemos un poco del pasado. El asesinato de Rabin tuvo un impacto muy, muy fuerte sobre la sociedad israelí. Muy, muy fuerte. Bueno, yo me imagino que en toda sociedad donde asesinan al líder máximo, llamémoslo así, porque no se trata de primer ministro, no, no quiero una personalidad importante en la historia de Israel, antes de ser primer ministro. Fue como el golpe que terminó quebrando al movimiento laborista en Israel, que era el movimiento que había fundado el Estado de Israel. Ahora, el movimiento laborista israelí siempre fue muy peculiar. Y la peculiaridad que tenía, y esa es una paradoja histórica, es que en Israel, hasta el día de hoy, las clases medias altas votan por el Partido Laborista. Y las clases populares votan por el Partido Nacionalista, que es de derecha declarada, digamos. De una derecha que en el mundo tendría que ser votada por las élites. O sea, en ese sentido, es el problema de la sociedad inmigratoria, diría yo, de alguna u otra manera. Y el impacto fue que terminó quebrando. Porque el próximo primer ministro laborista fue Eud Barak, que fue un fracaso espantoso. Pero más aún, el gran fracaso, y aquí yo sé que hay un problema de imágenes, el gran fracaso de la política israelí es Shimon Peres, el expresidente de Israel, que intentó ser primer ministro y ser elegido y fracasó en toda elección posible. Porque no es una persona que sepa comunicar, por lo menos con el pueblo de Israel. Comunica fantástico fuera de Israel. Fuera de Israel es la imagen culta, digamos, educada, protocolar de Israel. Dentro de Israel es un personaje que se sabe si quieren hacer perder un partido, una elección, lo ponen a él de candidato y pierden. Y no es que Rabin fuera el político carismático. Rabin no hablaba. Era un poco autista, si decían en Israel, es un poco autista. Es una persona muy encerrada en sí mismo. Pero cuando hablaba había lo que escuchar. Decía poco, pero bueno. Mientras que Shimon Peres era una persona con descrédito. Y Eud Barak era un brillantísimo general que se pasa en su casa tocando Beethoven en el piano y que tiene, no sé si terminó el doctorado, casi terminó el doctorado en física, fuera de la carrera militar. Pero que no tenía idea de la política israelí ni de cómo manejarse dentro de su propio partido. O sea, el final del gobierno de Barak fue que Barak termina en el parlamento, el parlamento son 120, hace falta por lo menos 61. Termina con 22 diputados apoyándolo, algo así. O sea, era una cuestión con hilitos. Y la gente hasta el día de hoy recuerda a Rabin. Y el mito urbano de que el asesinato de Rabin iba a cambiar la política israelí porque todo el mundo aprendió algo, quedó a nivel de mito urbano. Nadie aprendió nada. En política en general, la gente no aprende. Yo creo que la gente vuelve a cometer los mismos errores en general. Y allá nadie aprendió nada del asesinato de Rabin. La demografía. En Israel hay una expresión que se llama la bomba demográfica. ¿Qué es a la que usted se refiere? O sea, pero el problema hay que dividirlo en dos. Porque, bueno, y aquí está la raíz del problema palestino, que no voy a entrar ahora porque es complicadísimo y muy largo, pero le diría lo siguiente. Un 20% de la población actual de Israel, o sea, de los ciudadanos israelíes, son árabes. La mayoría musulmanes, la minoría cristianos. Son árabes. Como árabes, ellos se sienten discriminados dentro del Estado de Israel. Yo tengo un amigo, un muy buen amigo, que es un gran periodista en Israel, que participó, se hizo una serie para los 50 años de Israel, que se llamó algo así como Resurgimiento, o sea, Resurgimiento. Entonces, él fue a pueblos árabes, la población árabe israelí, los ciudadanos, los que tienen carnet de identidad y votan en Israel. Y les hizo dos preguntas, una hipotética y una práctica. La pregunta hipotética es, si existiera un Estado palestino, ustedes que, como árabes israelíes, autodefinidos como palestinos, porque ellos se dicen palestinos, ¿querrían vivir en Israel o en el Estado palestino? Bueno, ¿cuál fue la respuesta? En Israel. De pared a pared, o sea, casi no encontró nadie que diga, no, yo quiero en el Estado palestino. Bueno, puede ser una cuestión de conveniencia económica, desarrollo, democracia, pluralismo, que, como dijo Bernard Lewis, ¿no?, en la clase que les dije, que es ser ciudadano de segunda clase, como son todos los no musulmanes en los estados musulmanes que se rigen por el Islam, Dimhi, les dice, no es una gran cosa, pero peor es no ser ciudadano. O sea, mejor segunda clase que no ser ciudadano. Entonces, Israel, pero la otra cuestión que este amigo mío descubrió en los archivos del... Saben que cuando todavía no había televisión, las noticias se pasaban en los cines, antes de los films, no había una cuestión newsreel. Entonces, él descubrió en los archivos de Carmel, que son las noticias israelíes del cine, que en 1950, dos años después, o un año y poco después de terminada la guerra del 48, Israel hizo un experimento piloto, un pilot. Llamaron a reclutamiento en dos aldeas árabes grandes, aldeas de miles de personas, llamaron a todos los jóvenes nacidos entre tal y tal fecha. En aquel momento había problemas de electricidad, por supuesto que no toda la gente tenía radio en la casa, etc. Entonces, lo hicieron a través de las oficinas de correo, pegaron, como se hacía en la Primera Guerra Mundial, pegaron cartelones, en los cuales en hebreo y en árabe decía, son llamados a reclutamiento al ejército de Israel, todas las personas que nacieron entre este día y este día. ¿Cuál creen ustedes que fue el resultado? Se presentaron más de un 90% de los árabes, que eran aquellos que no fueron expulsados o no se fueron, no importa la discusión, y que no tenían realmente nada que ver, desde el punto de vista de ideología, lealtad o sistema de intereses, con el Estado de Israel, que era un Estado judío. Y eso quedó ahí, no se practicó nunca más. O sea, el servicio militar es obligatorio para la población judía, no la árabe. Hay voluntarios árabes, hay drusos, hay beduinos, hay árabes en el ejército de Israel, pero es un porcentaje muy pequeño. O sea, hay muchas cosas, muchos elementos muy paradojales dentro de la sociedad y de la historia moderna de Israel, que digo yo, sí, son comparables con otras situaciones que tengan los mismos parámetros. Lo que sucede es que no hay dos sociedades que vivan exactamente dentro de los mismos parámetros. Pero es un problema, porque siendo esto una parte débil, socioeconómicamente, de la población israelí, se reproducen mucho más rápidamente que los setos medios altos. Esa es una realidad. Eso creo que era también un hombre de la iglesia, Maltus, ya lo describió hace 200 años o un poco más. Pero luego está la gran población. Bueno, Gaza está fuera de las fronteras de Israel. Y en Gaza hay casi dos millones de palestinos refugiados en gran parte. El problema es Cisjordania. En Cisjordania hay otros dos millones plus de palestinos que no tienen ciudadanía. O sea, ellos no votan. Y, por un lado, los nacionalistas israelíes quieren anexar Cisjordania. Y el campo, diría yo, pro-paz, pro-liberal, izquierda, como lo llamen en Israel, quiere que allá haya un estado palestino. O sea, es la teoría de los dos estados. Y la discusión es qué se hace y cómo se hace. Ahora, claro, en una época de tanta inestabilidad como hoy en el Medio Oriente, donde Siria está casi desaparecida, donde todo se tambalea, diría yo, alrededor de Israel, todo se está moviendo en muchas direcciones, quizás no es el momento apropiado para negociar en este momento nada, porque quién sabe qué valor tienen las firmas de los que van a firmar. Aunque eso es un dictum en el Medio Oriente siempre y que no hay compañías de seguro en política, eso también sabemos. Pero, básicamente, volviendo al argumento demográfico, es un problema. O sea, el carácter mayormente judío del estado se diluye si Israel anexa Cisjordania y especialmente si otorga derecho de voto, que sería lo que habría que hacer para mantener un estado democrático a la población árabe de allá. Y en eso usted tiene razón. Yo creo que eso es uno de los motivos por los cuales nunca se atrevieron a plantear formalmente o seriamente la anexión. O sea, aún todos aquellos que juegan con la idea, porque todos saben que el estado binacional, que dos estados es un problema, porque nadie puede asegurar qué va a pasar en el estado palestino, pero el estado binacional es un problema mayor aún. Es peor como solución. Lo que dicen los grandes analistas de Medio Oriente es que, como de costumbre, quizás perdimos el tren. Quizás la hora de los dos estados ya no existe, ya se pasó. Pero yo no sé el futuro. Así que no les puedo decir. Salva. Sí. Gracias por la comprensión. Muy clara y muy llena de este conocimiento. No hay su intención, no lo quiere. Pero dos no se ponen de acuerdo. Dos no se ponen de acuerdo si uno no quiere tampoco. Claro, por supuesto. Entonces, en tu parte final de la ponencia decías que Israel llega un momento en que está deseando favorecer la paz y dar pasos en esa dirección. Pero la otra parte yo la veo también muy complicada, sobre todo en relación con un punto, que es la economía. Israel, en esa modernidad de la que nos has hablado, tiene una economía sustancialmente mejor que la otra parte y eso también favorece el deseo de paz. Quizás por allí podría pensarse que si se ayuda a la otra parte, a un desarrollo económico, pues podría generar también un cierto deseo de paz. Pero como allí está también muy implicada una cierta idea que prima, desde luego, sobre intereses económicos, pues tampoco lo sé muy bien cómo. No sé si alguna... Sí, sí, sí. No, no. La paradoja que planteas es clarísima. Mira, yo... Siempre hay una tendencia histórica, así, a hacer una comparación y decir, bueno, quizás los palestinos, mirando a Israel, intentan replicar la experiencia de Israel. Es decir, hasta que exista el Estado, tratan de funcionar a altos niveles voluntaristas con un sistema representativo similar, bastante similar al de Israel y tratar de unificar a su propia población alrededor de la creación del Estado palestino. Y luego, una vez establecido el Estado, las demandas populares, todo lo que venga de abajo, se va a ocupar de desideologizarlo. Como sucedió en Israel, de acuerdo a lo que nosotros sabemos. Pero, primero, es muy difícil la repetición de experiencias históricas, como tú lo sabes quizás mejor que yo, porque esto está inquinado por la existencia de Israel, la presencia de Israel y la sombra que Israel proyecta sobre ese Estado palestino. La idea, por ejemplo, el primer ministro israelí actual, Benjamin Netanyahu, que es una persona, diría yo, de derecha en Israel, nacionalista y muy neoliberal. Una persona formada en Estados Unidos al estilo republicano, digamos, Estados Unidos, y bueno, ya lo hemos visto también apoyar abiertamente en el Congreso a los republicanos frente a Obama, bla, bla, bla. Cosas que, bueno, quizás no habría que haber hecho. Él habló de la paz económica. El problema es que está todo tan entremezclado y que han surgido otros problemas, porque el problema histórico que tiene Israel entre una sociedad tradicional judía, digamos, ultraortodoxa, que cree que tiene que venir el Mesías, etc., en la sociedad palestina es mucho más grave que dentro de Israel, por la reacción islámica. Ahora, la reacción islámica, a diferencia de los ultraortodoxos en Israel, y aquí hay un gran error en muchos círculos, no es un problema de que están volviendo ellos al medioevo, es un fruto de la modernidad, o sea, o diría yo, del fracaso del intento de modernizar el mundo árabe. Los movimientos islámicos son una reacción clarísima frente a intentos de modernización frustrada que lo único que lograron otorgarle a las poblaciones en lugar de lo prometido, porque les prometieron la vida moderna, democrática, abierta, con buenos sistemas de salud, de educación, gobierno, menos corrupción, etc., y lo único que recibieron fueron más impuestos, mucho servicio militar, muchos muertos en las guerras, y baste. Hasta ahí llegaron. ¿Entiendes? Entonces, para mí la reacción, todos estos movimientos, jamás, en la sociedad palestina o la hermandad musulmana en Egipto, que están muy cercanamente emparentados por lo demás, está claro que es que la modernidad no ha funcionado, y hoy día hay una desconfianza ideológica muy, muy profunda en la sociedad palestina con respecto a la modernidad. Ahora, ¿qué puedes hacer tú como ayuda económica? ¿Crear un gran bazar persa en Cisjordania? O sea, para que la gente no sienta la desconfianza, porque todo lo que implica modernidad, por mucho que la modernidad sea claramente beneficiosa para la persona, o sea, nosotros lo vemos, oye, Israel muchas veces trata en sus hospitales a heridos de la parte palestina a niños que no tienen... Y luego vemos si eso cambió la idea de la persona, del padre, del hermano. No. O sea, bueno, está, sí, los israelíes son capaces, tienen su modernidad, son capaces de hacer cualquier cosa, pero son no creyentes y enemigos del islam. Y nuevamente, yo soy de los que creen que no hay una guerra de religión, al contrario, lo que hay es entre la modernidad frustrada y la modernidad que tuvo más éxito, digamos que sería la israelí. Entonces, yo la verdad que no sé cómo hacerlo, o sea, para mí, el camino real para los palestinos era la construcción institucional, o sea, crear instituciones no corruptas, que funcionasen. Eso era lo primero, pero no lo han hecho, o sea, la ayuda económica, parte de la cual vino de vuestros propios bolsillos, o sea, la primera gran ola de ayuda económica a la autoridad palestina, después de los acuerdos de Oslo y Washington, en 92-93, está en los bancos de las familias ricas palestinas en Suiza. O sea, al pueblo palestino no le llegó casi nada. Le llegaban cientos de millones de euros que se los robaban prácticamente, o sea, en obras públicas que no se terminaban, una serie de cosas. Si hay maneras de robar, siempre eso no... Entonces, ¿cómo...? Digo yo que es un argumento muy difícil de presentarle a la gente. Yo sé, sin entrar en futurología ni en profecías, no la fecha precisa, pero ¿en qué circunstancia va a haber paz? Va a haber paz cuando a los políticos israelíes tácticos y a los políticos palestinos tácticos para sobrevivir políticamente la paz se les torne necesaria. Ahí va a haber paz. Porque no van a lograr cambiar los sistemas. Porque yo he visto en Israel, han intentado, Israel es una sociedad moderna, y no hay manera de cambiar el sistema. No hay manera. Ah, hay otra cuestión que lo dice siempre Shlomo Benami aquí en España y que en ese sentido tiene mucha razón. O sea que las imposiciones internacionales positivas pueden ayudar mucho. Pero positivas, no negativas. Porque negativas en el Medio Oriente la respuesta a todo lo negativo es violencia. No importa de dónde venga cualquier cosa negativa que suceda, ¡tac! la respuesta es violenta. Quizás tienes tú razón, no hay mucho que perder y en la sociedad israelí hay mucho más que perder, pero ¿sabes? Como la sociedad israelí se arregla tecnologizándose cada vez más, entonces saca al sector mayoritario, social, que tiene un nivel de vida digamos normal lo va sacando del círculo de la guerra porque es cada vez más especializado y más tecnológico. Mientras que en la parte palestina la cuestión es el suicidio y es el ejemplo moral. y eso es muy muy difícil de resolver. Entonces Shlomo Benami decía bueno, los palestinos quieren internacionalizar el conflicto, que hayan decisiones internacionales, va a ser muy difícil imponer sobre Israel decisiones internacionales, pero si hay incentivos y nuevamente yo le adjudico a Shlomo porque él es el de estas ideas y yo no tengo la costumbre que algunos colegas míos tienen de no en mi idea porque no fue en mi idea. Shlomo dice que Israel es un bien positivo tanto para la Unión Europea como para la OTAN. Israel reúne desde el punto de vista de sus infraestructuras mejores condiciones para ser miembro de la Unión Europea y la OTAN que la mayoría de los miembros de la Unión Europea y la OTAN. Pero no lo es porque está en una situación de guerra y en Israel en el imaginario popular y muy usado por los políticos también Netanyahu es el mecanismo del miedo o sea de la amenaza existencial de que como en el holocausto o que nos van a votar al mar que nos van a echar al mar en el Medio Oriente esa cuestión funciona todavía. ¿Qué garantías se pueden dar a nivel internacional? Bueno, eso Shlomo lo dijo claramente si Israel es admitido a la OTAN se terminó la historia o sea se terminó la historia y ya se terminó la historia desde el punto de vista militar pero se terminó desde el punto de vista de la imaginación también. Pero nuevamente aquí estamos la OTAN admite Estados Europeos que no están en guerra Israel está en guerra entonces estamos siempre en la misma y la Unión Europea también es lo mismo o sea yo como les dije el futuro está en duda creo yo siempre entonces no tengo soluciones todo lo que tengo son preguntas o sea tú me haces una pregunta como buen judío yo te contesto con otra pregunta pero yo les voy a contar un chiste para despedirme si me permiten un chiste en el cual está la solución del problema del Medio Oriente que ustedes ya lo conocen porque ya se los he contado es el siguiente en Polonia en Europa Oriental los judíos ahí vivía la gran masa de la población judía Polonia-Rusia no se fiaban del Imperio Ruso porque el Imperio Ruso tenía políticas claramente antisemitas y esto era una herencia medieval como en el Imperio Otomano el sistema del Milet de las autonomías de los grupos étnicos-religiosos en el Imperio Ruso había una zona de demarcación judía y ahí era así la ley criminal en manos del Estado ruso pero todo lo que fuera civil estaba en manos de la comunidad judía y que se arreglaran entre ellos sin recurrir ni a la policía ni a los juzgados entonces ¿qué hicieron los judíos? decidieron que el rabino líder espiritual de la comunidad iba a cumplir la función de juez también entonces hay un una pequeña aldea ahí en Polonia oriental donde dos judíos se pelean terriblemente por una cuestión entre ellos y como no pueden decidir vándol del rabino entonces el rabino le dice al primero le dice a ver pase y explíqueme el problema pasa el primero cierra la puerta y le dice mira el rabino el problema es así 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 le cuenta todo le dice ¿qué opina rabino? bueno tienes razón o sea tiene mucha razón no sé qué decirte frente a estos argumentos luego sale el primero entre el segundo y le cuenta exactamente lo contrario le dice mira rabino que esto es así 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 ¿qué dice el rabino? entonces lo mira el rabino y dice bueno tienes razón dice tus argumentos son irrebatibles y cuando sale el segundo la Rebetzne es la señora del rabino que está parada detrás de él le dice Moishe le dice ¿tú estás loco? entró el primero te contó algo le dijiste que tienes razón luego entró el segundo te contó exactamente lo contrario y le dijiste también que tienes razón y el rabino la mira y dice ¿sabes qué más? tú también tienes razón en el Medio Oriente depende de dónde se mire cada uno tiene razón ya muchas gracias